Es una entidad con una personalidad propia que nos hace diferentes. En primer lugar, por nuestra visión a largo plazo. Queremos estar vinculados a vosotros, a vuestras familias y a vuestros negocios por mucho tiempo, apoyándoos en la consecución de vuestros objetivos. En segundo lugar, por nuestro compromiso con nuestro entorno, que se traduce en realidad como la concesión de crédito a empresas y familias que incrementamos año a año, dando creación de empleo y valor en Galicia y adicionalmente como parte complementaria con nuestras acciones de responsabilidad social corporativa en ámbitos como la cultura, la educación, entre otros. En tercer lugar, por vuestra voluntad de mejorar continuamente y crecer de manera sostenible en el tiempo. Gracias a ello, cada día somos más y estamos presentes en más lugares, gozando de vuestra confianza. Por todo ello, os transmito el agradecimiento de todas las personas que formamos parte de la banca y reitero mi alegría por encontrarnos, por reencontrarnos un año más. Muchas gracias, bienvenidos. Aplausos